Pues aprovechemos este año jubilar para vivir nuestra fe, ganar indulgencias que el Santo Padre nos concede a estas ocho parroquias durante este año. Vivamos este año acercándonos a las diferentes parroquias, viviendo nuestra fe, que también agradeciendo este año haremos diferentes actividades, entre ellas constantemente agradecer a todas aquellas personas que hicieron posible estos 50 años, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hombres, mujeres, matrimonios, tantas personas involucradas en estos 50 años que hay que agradecer. Pero también hay que seguir caminando en la fe, hay que seguir creciendo en la fe, celebrando la fe y esta oportunidad de los 50 años, el jubileo, es una gran oportunidad para cada uno de nosotros. Así es que los invitamos a que se acerquen a su parroquia, entre ellas San Martín de Porres, acercarnos para celebrar nuestra fe, agradecer y ganar, ganar indulgencias para nuestra vida, para nuestros fieles difuntos, para todas aquellas personas que lo necesitan. Muchas felicidades y muchísimas gracias.